Hola, hola, saluditos, Dios me los bendiga, gracias por estar una vez más en aquí en Araceli, su cocina. Hoy les traigo una rica receta de pan pirujo o pan salado, como también le conocen. Aquí tengo los ingredientes, pero antes quiero enviar un saludo a todos, a todos los que ven este video, a todos los que me apoyan siempre, a todos los que están viendo mi video. Muchas gracias también, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, así que empezamos. Tengo aquí lo que son dos tazas de harina de trigo todo uso, estoy usando de esta con el 12.7% de gluten, así que también voy a estar usando lo que es una taza de agua, el agua que esté un poquito tibia, y también estoy usando lo que es a dos cucharaditas y un cuarto de, esta es levadura seca, aquí tengo lo que es una cucharadita, esta es la chiquita, esta estoy usando porque esta es la grande, y un cuarto, esto es lo que estoy usando, dos cucharaditas y un cuarto de levadura seca. También estoy usando una cucharadita de las chiquitas también de azúcar, una cucharadita de las chiquitas de sal, y una cucharada de las grandes que es esta, de, esta es manteca vegetal, así que estos son los ingredientes y nos vamos a ir al procedimiento de esta deliciosa receta de pan pirujo. Aquí en lo que es media taza del agua de la medida que vamos a estar usando, voy a estar disolviendo lo que es la levadura seca, aquí, y también le voy a estar agregando lo que es la azúcar. Y la mezclamos, que se mezcle muy bien, y la vamos a estar dejando reposar aproximadamente de 3 a 5 minutos en lo que, en lo que se activa esto, pues vamos a ir preparando lo demás. Muy bien, ahora voy a estar agregando lo que es la sal aquí en la harina, la revolvemos muy bien, y ahora lo vamos a estar, lo voy a estar dejando caer aquí, aquí lo pueden dejar caer así de un solo, o como yo que uso un colador para que me cierna esto, es por si tiene algunos grumitos, la harina o algo, pues pegado, que a veces se pone como seco, por eso lo hago, lo dejo pasar así, pero ustedes lo pueden agregar solo si gusta. Así que ya lo tenemos ahí, lo que voy a estar haciendo es haciendo un agujerito y medio. Ahora vamos a estar dejando caer los ingredientes acá. Bien, ya que tenemos las manos bien lavadas, y ahorita vamos a estar agregando los siguientes ingredientes. Ya estuve agregando aquí lo que es la manteca, ahí como ven en el agujerito, y ahorita vamos a estar agregando lo que es ya nuestra levadura, ya un poco activada después de, ¿qué? 5 minutos le estuve dando de reposo aquí en lo que hacíamos lo demás, para que se activara un poquito. También lo que ayuda es, ahí vamos a ver si está buena nuestra levadura, porque si no se activa, muchas veces está vencida, ya no está buena, entonces nuestro pan no se nos va a salir esponjado, no se nos va a inflar. Así que ahorita ya con las manitas lavadas, vamos a estar disolviendo aquí todo, y también vamos a estar agregando el restante del agua, porque ya sí vamos a estar mezclando todo esto, y ya les voy a estar mostrando ya cuando la tenga ya mezcladita todo. Muy bien, ya que ven que ya lo mezclamos ya bien, todavía si ven está pegajosita, así que ahorita la vamos a estar amasando, hasta que esté del punto que queremos, así que ahorita la vamos a amasar muy bien, y ya le voy a estar dando aproximadamente unos 8 minutos de amasado, y ya volvemos. Muy bien, después de 8 minutos que la estoy dando amasado así bien fuerte, la estoy ahorita boleando un poquito así como ven, ya que ya no se pega nada en las manos, ya está bien bonita, miren, bien bonita. Ahorita la vamos a estar dejando reposar por durante unos 30 minutos, la vamos a estar dando de reposo, y después le vamos a hacer las bolitas, si ven, lo que estuve haciendo yo, si ustedes, porque esta masa es bueno que quede así algo suavecita, no dura, si ustedes sienten que les está quedando dura, ustedes estén mojando las manos con agua, cuando las estén amasando, para que así no se les vaya poniendo dura, y se vaya haciendo bien bonita como ven esta. Y ahora en un traste que ya tengo con, lo estuve entrando con una brocha con aceite, lo vamos a estar agregando ahí, lo voy a estar cubriendo con un hilo plástico, y lo voy a estar dejando reposar por 30 minutos, y ya volvemos. Bien, vean, después de 30 minutos como está ya deactivada nuestra masita, ya subió un poco, así que ahorita lo vamos a estar quitándole el nailito, y ahora lo vamos a estar vaciando aquí. Miren como está de suavecita, está bien suavecita. Vamos a sacarle un poco el aire, perdón, ahí creo que no están viendo, ¿sí? Vamos a hacer un rollito. Ahora lo voy a estar cortando, y voy a estar haciendo las bolitas, las voy a estar pesando ya que las quiero como más o menos del mismo tamaño, así que aquí tengo mi pesa. Bien, aquí ya los estuve partiendo y haciendo, pesándolos, estuve haciéndolos aproximadamente de 3 onzas, eso es lo que me, pues me pesaron estos aproximadamente 3 onzas, así que me salieron 6, ahorita los voy a estar boleando y dejándolos otra vez reposar. Y aquí donde los voy a bolear, si ven, me estuve mojando un poquito las manos con agua, esto es para que no salgan muy secas, esté muy secas lo que es la masa, y salgan como, esta ayuda cuando está suavecito lo que es la masita esta, para que los panes salgan bien esponjaditos. Vengo, y lo vamos a estar metiendo aquí un poquito, así, y lo seguimos boleando acá. Y agarramos otra, nos volvemos a hacer el mismo proceso, nos mojamos las manos, y lo boleamos. Si ven aquí ya los boleé, los dejé aquí, ahorita vamos a hacer el diseño del pirujo. Muy bien, agarramos una bolita, como estas, lo hacemos así, de esta manera, y de ahí, venimos como metiéndole de aquí para acá, así, como para adentro, así. Y metiéndolo de esta manera, y ahí, le vamos a dar así. Aplastando como que un poquito aquí lo que es las orillas, para ver acá. ¿Sí? Y esto de abajo, yo solo vengo y le pellizco un poquito, ay, perdón, ahí, le pellizco para que pues no se vaya a soltar ya cuando se esté inflando el pan, así fuerte, ¿sí? Y lo vuelvo a hacer un poquito así. Y ahí ya lo voy a estar poniendo en la bandeja que tenemos. Y aquí ya hice los seis que me salieron, como les digo, ya el tamaño es a lo opcional, el tamaño que ustedes gusten, yo los estoy poniendo en esta bandeja. Así que, ahorita los voy a estar, este, tapando con, este, un nailo plástico, así como este, una bolsa, lo que ustedes tengan. Y para que no se les vaya a pegar, muchas veces suele que se pegue cuando, cuando suben. Yo a veces lo que hago es ponerle unos brochazos de aceite a lo que es el nailo, para que no se me pegue lo que es el pan cuando ya se active, cuando se esponja así ya, listo. Así que, lo vamos a dejar que repose, que agarre el tamaño que yo deseo y ya le voy a estar dejando saber cuánto le voy a dar de reposo para meterlo al horno. El horno hay que ponerlo a precalentar antes de meter, este, lo que es el pan así, esto, a 380 grados Fahrenheit. Así que, vamos a esperar que crezca, que dé el tamaño deseado y ya regresamos. Bien, ahorita ya le estuve quitando el nailito, vean, ya alcanzó el tamaño. No lo, no lo voy a dejar así como tanto porque a veces por dejarlos mucho tiempo, como que se arruinan, ya no salen bien, como que se pasa la, la levadura. Así que, ahorita lo que voy a estar haciendo, lo estuve dejando aproximadamente 45 minutos ya y eso es porque aquí ahorita hay mucho frío, mi casa no está tan caliente. Así que, por eso, porque otras veces me ha llevado hasta 30 de 25, 30, 30 minutos cuando está bien caliente aquí y rápido se activa. Pero, como ahorita, pues está frío, entonces, lo que voy a hacer, si ven, brilla un poquito ahí porque le quedó un poquito de lo del aceite de la bolsa, pero yo voy a estar los humedeciendo con agua. Este es solo agua, así bien despacito porque no queremos que se bajen. Esto es para que ayude a que se esponjen bien bonito lo que es nuestros pirujos. Si ustedes ya vieron la otra receta donde hago el pan francés, es casi el mismo paso, el mismo procedimiento y aquí les estoy enseñando cómo hacer lo que es el pirujo. Y si no, aquí abajito de la cajita de descripción también les voy a estar dejando lo que es los, el link de donde hago el pan francés y pues sale bien, bien bonito ese pan también. Así que, como ven, les voy a estar echando aquí a todos los panitos que queden humedecidos. Esto es para que cuando morita el horno va a estar bien caliente, como les dije, a 380 grados Fahrenheit. Entonces, esto se va a cocer bien bonito porque se van a esponjar bien bonito el agua, ayuda a que se esponjen bonitos. Y en vez de echar el agua al horno como abajo para hacer vapor, yo se lo pongo aquí arriba. Y como ven, ya los tengo allá bien mojaditos. Ahorita lo que voy a hacer es meterlos al horno y ya les digo cuánto le voy a estar dando en el horno. Muy bien, vean, ya salieron del horno, se llevaron 30 minutos. Si ustedes gustan y no los quieren como bien doraditos, como yo vean, me quedaron bien doraditos. Solo que si ven, oigan el sonido. Ya cuando se van enfriando también ya van poniéndose un poco más suaves, pero la corteza siempre queda como macicita, ¿sí ven? Oigan, bien, bien, bien vigentes. Aquí están. Y así salieron mis deliciosos pirujos. Si ustedes los quieren como más puntuditos, pues le pueden dar más a la orilla, más que dejarlo más delgadito. Y si ven, así es como me quedaron. Muy bien, ahora que ya se enfriaron, se los voy a estar mostrando. Miren, como se despegan así. Están bien esponjositos. Miren, ahorita ya se aguadó un poco, a ver si alcanzan a ver ahí. Miren, no quedaron tiesos y quedaron bien esponjosos.